¿Qué onda YouTube? Yo soy Katherine y en sus Guitarrat Tutoriales. Hoy vamos a aprender a tocar What Do You Mean de Justin Bieber, pero antes... Y es que a mí no le importa lo que digan, que se muerdan al ramo de envidia, porque yo sí sé vivir la vida y no... Sí, eso soy yo cantando mi canción que se llama No Voy a Cambiar. Si quisieran escuchar el resto de la canción o si quieren descargar la canción, etc., pueden dar clic en pantalla o pueden ir abajo en la descripción, que ahí les dejo el link para que puedan ir a escuchar el resto de la canción cuando terminen de ver este video. Para aprender esta canción, tenemos que poner el capo en el primer traste, ¿no? Y estos son los acordes que vamos a necesitar, comenzando con el acorde de sol. El acorde de sol se hace pisando la primera y sexta cuerdas en el tercer traste, ¿sí? Y la cuarta, digo, la quinta cuerda en el segundo traste. Ahora, este dedo, que no lo puedo mover mucho, que es el dedo número tres, va a pisar la cuerda número dos en el tercer traste también. Y ese es el acorde de sol que vamos a utilizar para esta canción. También vamos a hacer el acorde de do novena, que suena fabricado, pero en realidad es bastante fácil. Esta posición que tenemos en este momento, en sol, lo que vamos a hacer es bajar los dedos uno y dos una cuerda más abajo de la que ya están. O sea, estábamos aquí, vamos a ir aquí. Y ese es el acorde de do novena. Ahora, vamos a hacer el acorde de mi menor también, que se hace pisando la quinta y cuarta cuerdas en el segundo traste. El acorde de re mayor, que se hace pisando la primera y tercera cuerdas en el segundo traste. Y la cuerda número dos en el tercer traste. Y por último, el acorde de do mayor, que es el do normal, el que hemos utilizado en todos los demás videos. Vamos a pisar la cuerda número dos en el primer traste, la cuerda número cuatro en el segundo traste, y la cuerda número cinco en el tercer traste. Ahora, el orden en el que vamos a hacer los rasgueos es diferente al que se los acabo de enseñar. Porque yo quería enseñarles primero a hacer sol, para que después les quedara más fácil aprender do novena, pero en realidad vamos a comenzar con do novena, luego sol, luego mi, luego re, luego do. Y bueno, van a ser dos patrones de rasgueos los que vamos a utilizar. Este que es bastante sencillo, que es nada más rasgando una vez hacia abajo, y otro que les voy a enseñar en un ratito. Pues para hacer el comienzo de la canción, la intro y las primeras estrofas, vamos a rasgar una vez hacia abajo. Y ahora, pues, el patrón de rasgueo que es más complejo, el que vamos a utilizar como cuando la canción ya está más prendida, cuando ya suenan todos los instrumentos a la vez, como en el coro y así, este es el patrón de rasgueo que vamos a utilizar. Y pues para hacer este, lo que vamos a hacer es rasgar una vez hacia abajo. Dos veces arriba, una vez más abajo, dos veces arriba, y una vez más abajo. Aquí, como siempre, les dejo las flechas para que se guíen y lo vamos a hacer una vez más. Y cambiamos, ¿no? Y va a ser así, pues, más rápido, ¿no? Para que suene acorde a la canción. Y bueno, pues así se toca What Do You Mean de Justin Bieber. Yo espero que les haya gustado mucho el video y que se hayan podido aprender la canción. Si fue así, por favor, denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Yo en los comentarios estoy más que dispuesta de, pues, de complacer sus sugerencias. Que si quieren aprender tal canción en particular, yo con mucho gusto se las enseño. En pantalla les dejo todas mis redes sociales y en la caja de descripción también, junto con el video que vieron al principio para que me den su opinión. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Bye. Oh, voy a cambiar Que me gusta el rock Que me gusta estar En cualquier momento En cualquier lugar Que los chismes vienen Que los chismes van Dígales que dije que a mí me da igual Que los chismes viven Que las chismes Que los chismes van Que las chismes van De un poquito Que las chismes van Gracias.